Con la alegría e inocencia que caracteriza a los más pequeños, celebraron el aniversario 63 de la creación de los Círculos Infantiles, institución educativa que los acoge desde edades tempranas. La magia y diversión llegó hasta el Círculo Infantil Zapaticos de Rosa con el espectáculo Sueños Mágicos, una propuesta de la Dirección Municipal de Cultura para celebrar la fecha. Allí los infantes también fueron protagonistas de la conmemoración, pues mostraron lo aprendido de la mano de sus educadoras. El municipio de Bayamo fue sede de las actividades centrales en la provincia con motivo de la efeméride, momento oportuno para reconocer a quienes llenan de amor y ternura a niñas y niños. El 10 de abril de 1961 fueron abiertos oficialmente los tres primeros Círculos Infantiles en Cuba por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro y Bill Mespin, eterna presidenta de la Federación. Por más de seis décadas, estas instituciones educativas han favorecido la integración de la mujer a la sociedad y desempeñado un papel importante en la formación de los más pequeños. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sobre la Noticia. Sobre la Noticia.